Bueno, 121, nos mantenemos por encima de 120. Uf, que tío, pero Yopis, Yopis no es muy alto, ¿eh? ¿Alguien me puede decir la altura de Yopis? Es que lo vi en persona, pero no me acuerdo de la altura ahora, tío, de Yopis, tío. Aún es 35, todo está bien, coño. Pues entreno con más de 120 kilos, que creo que estoy en la mejor forma de mi vida con más de 120 kilos. Así que nada, vamos a empezar el día, chavales. Chicos, vamos a desayunar. Como siempre, os mostro el desayuno. Bueno, 8 huevos enteros, ¿vale? Tortilla de 4 huevos, tortilla de 4 huevos, 2 tortillas, no es como si siempre. Luego. Joder, el huevo de colesterol, decían. La avena que me la bebo, 125 gramos. Eso lo como siempre, fino a composto, no pongo el agua. Tortilla de 4 huevos, 2 tortillas, no es como si siempre. Luego, la avena que me la bebo. Señores, ya sabéis lo que viene, ¿no? Sabéis lo que viene ahora, ¿no? Código de descuento Antonio G en Profis para comprar cositas, cositas, como por ejemplo, la N carnitina que ahora me tomo para quemar grasa, por ejemplo. Código de descuento Antonio G y el link en la descripción. Vamos a darle loco. 125 gramos, eso lo como siempre, fino a composto, no pongo el agua y me la bebo sin pensar. Sabor, eh... Donuts, este es de sabor Donuts. Está muy bueno. Mis sabores favoritos, de tal praline. Y calcio y magnesio. Y por la mañana me he tomado, antes de esto, las enzimas digestivas, el NAC, la berberina y creo que ya está. Así que nada, vamos a desayunar. De aquí nos vamos al trabajo. Tengo peluquera, porque tengo que cortar la seta, tengo ya el pelo, parece un champiñón. Así que me cortaron un pelo, me arreglaron un poco la barba. Y de ahí nos iremos a entrenar porritas. Como Open profesional, en tres semanas, en el EMPRO. Van a competir juntos Joan y Josema. Y es una locura. Eso va a ser un duelazo, eh. Joan y Josema va a ser un duelazo, eh. Va a estar muy interesante, tío. Es una locura tener dos Open saliendo en España juntos, encima jóvenes. Va a ser un show brutal, que ahí estaré, yo no me lo voy a perder. Así que estoy súper contento, tío, porque va creciendo mucho el culturismo. Sobre todo el culturismo que decían que estaba mal muerto. Pues a día de hoy ya en España tenemos bastantes culturistas Open profesionales. Encima jóvenes, no somos gente de 40 o de más años. Aún tenemos también bastante carrera por delante y estamos en predicción todos. Y estoy súper contento por eso, tío. Porque creo que van a venir unos años de culturismo profesional en España. Muy bueno. Y me motiva muchísimo. Hostia, qué mejoría pegado. Me cago en mi padre. Mira, madre mía. Oye, 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 oye. Oye, estoy viendo a Jopis. Lo estoy viendo increíble, eh. Cuidado, Jopis, eh. No, no, Jopis. Oye, que el Jordi venía una y mide unos centílargos, eh. Que yo estoy con él, eh. Y este no es mucho más bajo que Jopis, eh. O sea, que Jopis no es mucho más bajo que Jordi, eh. Oye, pero qué monstruo tú. Oye, me estoy quedando muy sorprendido, eh. Ojo cómo se ve. Mira, mira. Cuidado, eh, con Jopis, eh. Es que está todo lleno de venas a cuatro meses. Es una locura. O sea, que al final el cabrón ha lo callado. Hostia, eh. Oye. Dos. Tres. Oye. ¡Suscríbete! Ahora ya me he pinchado, ayer dije que era uno, pero yo ya no sé ya quién es mejor que quién. Es que yo ayer dije que Joan pensaba que era el mejor Open del momento, pero ahora ya no lo sé, hermano. ¿No te acuerdas o qué? Hostia, nos la he hecho. Este es el pico. Chavales, aquí está el también. No puedo. Atenta el engancho. Mira el dedo, ¿eh? Ahí, ahí, al dedo. No, voy a hacer lo que pueda, lo que pueda. Sí, sí, a ver, sí, 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 que es verdad que valero por resultados, sí que es verdad que el mejor es Jopis. Por carrera, claro que sí, ¿vale? Calderón no es Open, pinchador, es, es, es 212 libras. Pero claro, que yo pensaba que estaba bastante peor Jopis, que estaba más fondón. Pero claro, si estoy viéndolo... No puedo, vamos, que te digo yo. ¡Vamos! A ver, cabrones, no me metáis a Ángel. Ángel para mí es un dios, ¿vale? Y ellos son mortales. O sea, no quiero comparar a Ángel con ellos porque es injusto, tío. Bueno, no me jodáis. Es un puto, amante. Tengo 23. Ya, vamos. Vamos, Pablo, vamos. 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 Ya estoy. Vamos, Pablo. Hostia, que no queda nada. Vamos, la última. No va más, chavales. Todo está roto. No va más, dime. 10, 6, 8. Vamos con tu drop set. Última, Jordi. De esto depende que tengas que abrazo o no. Hombre, recuérdalo. Está haciendo todo lo que está en mi mano. Vamos. Hostia. Qué perros son, ¿eh? ¡Ah! ¡Pum! Una. ¡Ah! Fácil. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! Tengo 23. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Yo creo que Jordi, tío... Y mira que nadie cree en Jordi, ¿eh? O sea, nadie. Muchos en plan el cachondidito de los brazos. Vale, cuida con Jordi. Y poco a poco, darle tiempo. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ocho, eh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! 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 ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¿Tú cuánto has hecho? Yo he hecho lo mismo que tú, pero al final dos menos. ¿En serio? Sí, creo que sí. ¿10, 8, 6 has dicho 8? Yo creo que he hecho... Igual la primera he hecho 11, pero por favor. Pero 10... 10, 6, 8. Yo... 10, 10, 10. ¡Opa! ¡Ven, ven, ven! ¡Dies, diez, diez! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡No se está! Si hay faltaban 12. ¡Está fresquísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Y sin fallar, eh! ¡Diez, diez! ¡Y sin fallar aún! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pum! ¡Ha cumplido la promesa! El VAR, el VAR ha visto que pones el pie atrás haciendo cuerda. Ha tirado el gemelo. Ha tirado, ha tirado el gemelo. ¡Está así, está así el pavo! ¿Sí? ¡Haciendo contrapeso! ¡Está acá! Ha tirado, ha tirado el gemelo. ¡Ha ganado! ¡Me ha despeñado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Y nos ha explicado... Están tan fuertes, tío. ¿Cómo os hace Vicente? ¡Ah, no! ¡Ah, que hay poshing! ¡Que hay poshing! ¡No lo sabía! ¡Ojo, eh! ¡Tocas dominales y poshing, chavales! Y a él le toca pecho, ¿no? A ver, chavales, físico actual. Con más de 120 kilos. ¡Hum, vamos! ¡Hum, let's go! A ver con cuánto sale a competir, eh. Hoy tenemos Rainbow nuevo, ¿no? Sí, vamos a probar luces nuevas. Porque las de allí, las dash, no favorecen. Vamos a probar aquí, que nos lo ha dicho el capitán Jordi, que aquí hay buenas luces. No, no, no es por Pablo, ¿eh? Nada, que yo le voy a transmitir para que ellos sus bailes. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué cojones? Dios mío, cuando esos cuádrices se limpien. ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡Madre mía de mi vida, tío! Y todavía no podemos juzgarle, porque le iba a decir algo de la espalda. Le iba a decir algo de la espalda. ¿Vale? Como que... Bueno. Pero es que todavía está todavía parado. En plan, que le falta mucha limpieza. Es que... Es que... Es que está increíble. Está increíble, tío. Es que qué barbaridad, loco. Qué barbaridad, tío. Cuidado con Jopis, ¿eh? Cuidado con Jopis, ¿eh? Que yo me acuerdo el año pasado verle una calidad en las patas increíble. Me acuerdo. Le vi una calidad increíble. Qué puta idea de olla, tío. Hermano Jopis, si ves mi vídeo, creo que le tienes que dar más a YouTube. Creo que le tienes que apretar en redes, tío. Porque no es normal que este hombre no sea un tío más sonado. No es normal, tío. Señores, está a cuatro meses de competir. Cuatro meses. Es que le queda un mundo. Lo de la pata, tío. Lo de la pata, tío. Es verdad que creo que... Siendo un poco ventajista, ¿no? Un poco a lo que ve ahora, ¿no? Me falta un poco de dorsal, tío. Un poco. Sí, le falla. Pero bueno. No todo el mundo puede ser perfecto. Aquí es verdad que... Le falta un... Le falta espalda. O sea, dorsal. Pero bueno. Que ya se les tenía el lumbar. Es que... Uy, qué puta ida de olla, tío. No es una pasada, ¿eh? Chicos, vamos aquí. Esta no es la comida post-entreno. Después de entrenar, que no os he dicho nada. Bueno, hemos posado. Habéis visto el físico, ¿vale? Estoy súper contento, de verdad. No os hacéis una idea de lo que es para mí, comparado con el año pasado, con la preparación. Estar ahora en 121 kilos en esta forma que me encuentro. Me voy viendo cada semana mejor. Y... Faltan 16 semanas. Creo que estoy en un estado de forma bastante bueno para estar a 16 semanas. En un peso corporal, para mí, bastante alto. Y... He pasado también el reporte a Santi, mi preparador. ¿Qué te ha dicho? Está muy contento. Está muy contento. Lo ha sorprendido. Lo va a sorprender, cabrón. El cambio de la condición en nuestras dos o tres últimas semanas. Sí, sí. Y que el peso se haya mantenido encima, por encima de 120. O sea que... Por esa parte, súper bien. Y me he ajustado un poquito más la comida. A partir de mañana, bajamos un poquito la comida. La agradezco eternamente. Necesito cada vez tener más apetito e ir pesando un poquito más de hambre. De notar que quiero comer. Porque... Son las 11. Y esto es mi merienda. O sea, me queda luego otra comida más. Entonces hoy ya se van a hacer como siempre. La una y media para hacer la última comida. Pero bueno, creo que poco a poco, conforme pasen más semanas, vaya a tener más apetito. Creo que podrá cortar un poco el horario de las comidas. Y llevarlo mejor. Pero bueno, esto es pasta con atún, ¿vale? 100 gramos de pasta. 4 latas de atún. Estoy en Maya ahora mismo, que lo sepáis, ¿eh? De lo mal que tengo la comida ahí ahora para comer, porque estoy en Maya, tengo un hambre. Oliva bien escurrida, un poquito de tomate. Y nada, chavales, esto es todo. Es el estado físico actual. Empiezan los ajustes. Cada semana cuenta. Y os voy a ir actualizando el físico. Dejadme en comentarios cómo me veis y qué os ha parecido. Te juro, tengo un hambre, amigos. Tío, de verdad, ¿eh? Madre mía, tío. O sea, ¿qué pasa? Que voy a apretar un poco estos 15 días, tío. Hasta irme de vacaciones voy a apretar. A ver si me rasco 4 o 5 días en dos semanas. Porque al final, como corto antes los 90 días, corto antes de... Pero bueno, no voy a cortar. Creo que no voy a decir que voy a cortar. Simplemente diría eso. Diré que, bueno, que han pasado... Voy a cortar el día 70... No voy a cortar, que voy a dejar la dieta. A ver si lo digo, así lo entendéis, ¿eh? Pero sí que dije que iba a estar 90 días, pero no voy a dejar la dieta. O sea, voy a alargarlo. Bueno, explicaré un poco el proceso. Compite en OpenTiMakines. Y se va a pasar por aquí. Y se va a pasar por aquí. Y es un poco el proceso.